¡Hola, buenas! Hoy voy a preparar una tortilla de verduras con claras de huevo. Los ingredientes serán un calabacín, una patata, una cebolla y una zanahoria, seis huevos, sal y aceite. Y ahora lo cortaremos todo. Pues lo primero que haremos cuando el aceite esté caliente será echar las patatas y la zanahoria y una pizca de sal. Y ahora lo iremos moviendo de vez en cuando. Pues pasado un rato, lo que tardamos en cortar la cebolla y el calabacín, lo añadimos con la patata y la zanahoria. Lo he cogido al revés. Y ahora lo moveremos hasta que se pongan un poquito más blanditos. Pues pasado un rato, que veamos que el calabacín y la patata ya están blanditos, lo sacaremos y lo de aquí lo mezclaremos con las claras. Lo mezclamos bien, un poquito así. Y lo volveremos a verter. Y esperaremos ahora para darle la primera vuelta. Pues rápidamente le daremos la primera vuelta. Y así haremos hasta que esté bien hecha. Pues tras varias vueltas, ya la tendremos preparada. Gracias. 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 Gracias.